En Morelia se llevó a cabo la presentación del nuevo filme de Alejandro González Iñárritu, Bardo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahí se encuentra nuestra compañera Ivette Salgado que nos tiene todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Me encuentro en efecto en el Festival Internacional de Cine de Morelia porque esta noche arrancó su edición número 20 con la proyección de Bardo. Alejandro González Iñárritu se encuentra presente justo en esta ciudad después de haber pasado por otros festivales de cine como Venecia para presentar por fin aquí Bardo. Y bueno, justamente hace unas horas ofreció una conferencia de prensa en la que detalló todo el proceso creativo de esta historia. Pero algo que sin duda nos llama la atención es precisamente cómo es que ha sido su evolución como cineasta. ¿Qué pasaba cuando filmó Amores Perros? ¿Estaba interesado en mostrar la realidad del país? Bueno, pues ahora su exploración es mucho más profunda y mucho más íntima y justamente de eso habla Alejandro González Iñárritu. Yo empecé en Amores Perros donde yo estaba evidentemente capturando e interesado en la realidad. Hoy no hay nada que menos me interese que la realidad. Porque la realidad ya me di cuenta en realidad que no existe. Es la que yo construyo mi cabeza. Es la que yo quiero ver. Y esta película me permite a mí ir más allá de esa realidad. O sea, es decir, no solamente es la realidad que temo o la realidad que imagino, la realidad que fantaseo, la realidad que necesito para sobrevivir. Y el arte creo que tiene fundamentos muy importantes. El arte nos permite imaginarnos el mundo que no tenemos. Porque nuestro mundo no es perfecto. Finalmente creo que yo soy una persona que puede ser mucho más duro conmigo que cualquiera de la gente más. Y en esta película hago el ejercicio. Y bueno, ahí mismo Daniel Jiménez Cacho habló de cómo es que se hizo de este papel. Mucho tiene que ver con su talento porque es un excelente actor, pero también tenía que ver cómo estaba empatizando con este personaje. Y en qué momento de su vida se encuentra que tiene mucho que ver con el personaje que está interpretando y de ello habla. Antes de empezar la película se me metió en la cabeza que yo quería morirme conscientemente. Que me gustaría que mi muerte fuera mi último acto de vida, o sea, morirme conscientemente. Y me puse a investigar ese asunto descubriendo que hinduistas y budistas a eso se dedican, a través de la meditación. Y luego entonces me cae este guión que digo, esto es lo que yo quería. O sea, porque esta película de algún modo el personaje está mirando eso. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo lo deseo? Y me llega. Dice, ¿viste? Ponte a practicar. Ensayalo. Ensayalo. Acá se lo mató. Y bueno, de esta forma es como arrancó el Festival Internacional de Cine de Morelia. Serán ocho días de fiesta cinematográfica y estaremos al pendiente de todo lo que ocurra en el transcurso de la semana para compartirles, por supuesto, todos los detalles de las historias que aquí se presentan y de la competencia que tiene que ver con cine nacional. Por lo pronto, con esto nos quedamos. Vuelvo contigo al estudio y pasen una excelente noche. Gracias, Ivette Salgado, por esta información. Gracias, Ivette Salgado.